Pienso que en esta historia no está solo un voz Lo que abrazamos se movió de a dos En el tiempo que da vueltas Otros momentos que no son con vos Un sentimiento sin ubicación En el tiempo que da vueltas Vuelve a trepar cuando invadas la ilusión Cuando se duerma el miedo cerca Lo que dejamos en otra canción Lo que pensamos como solución Ahora anda la vuelta Vuelve a trepar cuando invadas la ilusión Cuando se duerma el miedo Vuelve a trepar cuando invadas la ilusión Cuando se duerma el miedo Vuelve a trepar cuando invadas la ilusión Vuelve a trepar cuando invadas la ilusión